Cuando llegué aquí, dije a mi organización en GOPS que quería jugar fútbol aquí, porque, imagínate, seis meses sin jugar, ¡curva! ¡Oye! ¡Más! ¡Es horrible! Entonces, me pedí para jugar aquí, pero no sabía dónde, porque no sabía nada sobre Scra, solo quería jugar. Y me metí con Yaru y con vosotros el primer día, y fue genial. Y el problema es que llegué aquí justo cuando fue el final de la liga, y tenía que esperar hasta el marzo para jugar. Pero fue genial, porque jugué fútbol... ¿Recuerdas tu primer entrenamiento en Scra? Sí, en Camieñec. ¡Oh, cámara! ¡Habby! ¡Let's go! ¡Habby! 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 ¡Aquí! ¡Habby! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fajnie, ¡Kurba! ¡Potente esteras! ¡Ey, ¡po polvo! ¡Ey, takeää! ¡Sí, ¡paszpar! ¿Te maneiras judgement? No, ¡oy. No es porque me sabe... No, porque el bolo viene a la parte izquierda. Porque el bolo viene a la derecha. Es la razón por si me mueve a la derecha. No siempre es aquí. No solo es aquí. No es problema. No es problema. Así que vamos a decir que la bola se agrega de la derecha. Así que también debemos dar la derecha a la derecha. Sí. No, no es como el bote, ya me dejamos de la derecha. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡C миллиón. Red, me Jardín, triunf, Jardín, triunf, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Penalquio! 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 ¡No, no! ¿Dónde está? Aquí está. ¡Poja! En la visita del parque es una luz. ¡Muy bien! ¡Mas gente lo se! ¿Puedes decir algo sobre las similidades y diferencias entre la policía y la liga española y el fútbol? Tal vez en España es más técnica, pero aquí es más divertido. Es diferente y disfruto más de aquí que allí. Es bueno escuchar algo. Sí, quizás en España es más rápidamente. Aquí la gente es más fuerte. Es más fuerte que en España, mirad a mí, como puedes ver. ¡Vamos! 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 Para que se vuelve a nos. ¡Muchas! 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 Este t-shirt es históricamente colorado de Skala Vojnovica. ¡Corunia! ¡Muchas! 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 ¿S coruchen este número? ¡Muchas! 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 ¡Que mal! ¡No, no! ¡No, no, nada! ¡No, no, nada! ¡No te gusta mi esto! ¡Vamos con este sandal! ¡Vamos también! ¡Codid tu colega! ¡Adiós, colega! ¡Adiós, lo que soy! ¡Piepienso! ¡Y ahora sí! ¡Bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ...no la otra forma... ¡Dónde está! ¡Piepienso! ¡Piepienso! ¡Cosurto! ¡Piepienso! ¡Dónde está! ¡Los dirá! ¡Dónde está! ¿Habrá? VES Havasana ¡Ruja! ¡Toma y, mira! No, no... ¡Toma mi colega! ¡Toma, ногa! ¡Toma! ¡Toma, ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Va! Come se si me queda. ¡Eso, te amo! ¡No, no! Yo tenía un hecho te unido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Para, para! ¡Dia, para! ¡Dia, porra! ¡No, no gracias! Y... ¡Dios, tres, ¿verdad? ¿Tes que papiáticos? ¡Dia, porra! ¿Cuál será la cosa que te recuerdas lo más? Lo más. Cada uno de ustedes en el equipo. Más de color, más de un match específico, gente. Pero no conoces nuestras nombres hasta ahora. Sí, porque es difícil. Para mí, me recordaba los nombres españoles. Marcos, Pedro... Y ahora para ti es como... Pero recuerdas mi... Es la tradición de Sklávinovice ahora. ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, fuck.